Uau, uau, despierta tus mañanas con noticias frescas y un café caliente Uau, uau, es que no hay mejor manera de empezar el día con café caliente Uau, uau, yeah, ven y únete a nosotros para comenzar tu día Tus mañanas con noticias frescas y un café caliente Uau, uau, es que no hay mejor manera de empezar el día con café caliente Uau, uau, yeah, ven y únete a nosotros para comenzar tu día Con café caliente, de la mejor manera, con café caliente Noticias frescas por BTV y un café caliente Uau, 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 yeah Uau, uu, 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 u Tanto que te dabas mi campeón Y cuando te necesitaba Viste tu peor versión Sorry, baby, hace rato Que yo te vi botar ese gato Una loba como yo no está pa' no ato Una loba como yo no está pa' tipo como tú Pa' tipo como tú A ti te quedé grande y por eso está Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique más tiquetra Que trague más tiquetra Yo contigo ya no regreso a mí Que me llores y me supliques Vente en mí que no es culpa mía que te critique Yo solo hago música, perdón que te salpique Me dejaste de vecina a la suegra Con la prensa en la puerta y la deuda naciendo Que creíste que me heriste y me volviste más dura Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Claramente es igualita que tú Pa' tipo como tú Pa' tipo como tú Así te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Te enamoralo, yo ya un paso Por acá no vuelves a mi caso Cero rencor, bebé Yo te deseo que te vaya bien con mi supuesto reemplazo No sé ni qué es lo que te pasó Te hace tan raro que ni te distingo Yo valgo por dos de veintidós Cambiaste un Ferrari por un Twingo Cambiaste un Rolex por un Casio Bajo acelerado, dale despacio Ah, mucho gimnasio Pero trabaja el cerebro un poquito también Otra es por donde me ven Aquí me siento un rehén Por mí todo bien Yo te desocupo mañana Y si quieres traértela a ella que venga también Tiene nombre de persona buena Claramente no es como suena Tiene nombre de persona buena Y una nueva como yo no está pa' tipo como tú A ti te quedo grande y por eso estás Con una igualita que tú A ti te quedo grande y por eso estás Con una igualita que tú Bravo, bravísimo La interpretación de nuestra queridísima Raití como Shakira Está increíble Mi gente bella Buenos días Qué hermoso tenerlo a usted el día de hoy Pero más hermoso es que usted Aquí en Casita de Café Caliente Nos tenga a nosotros alegrándole su mañana Por eso tengo a la hermosísima ¡Ale! Gracias Malcom Realmente estoy muy contenta Y el cuerpo lo sabe Ya vieron que iniciamos con todo Raití estuvo preciosa Pero hay muchísimas cosas más que se vienen Que van a estar muy entretenidas Y también porque no Vamos a ver a una Barbie Vamos a ver Vamos a ver Preciosa Bella Siéntese aquí Me estoy haciendo Muy buenos días chicos Y muy buenos días familia Ya es viernes Ya fin de semana Huele a levantarse tarde Hacer cosas que usted no hace en la semana Y gracias la verdad Por estar toda esta semana con nosotros Compartiendo día con día Nuestras tonterías Nuestros chistes malos Las cosas de Mima De mí no va a estar hablando Bueno La renovación de Malcom De toda esta semana Y la semana que pasó Y la verdad Muchísimas gracias Miren Le mandamos un besote enorme Y hoy no se puede perder el programa Porque es un programa chicos Espectacular Está más que fantástico Pero bueno No dejemos que las personas Esperen Vámonos a titulares Y usted mire Lo que viene a continuación Ven y únete a nosotros Para comenzar tu día Con café caliente Así es mi señora linda Pierde Si usted ya sabe Lo que el cuerpo necesita Una buena dosis De café caliente Hoy Le tendremos La semana mundial De la lactancia materna Y también En curiosidades Vamos a hablar Sobre La lactancia materna Y en Muévete Una rutina Espectacular Esto No te lo pierdas En el mejor programa De entretenimiento Café caliente Así Pero bien Muchacha Dios mío Ya la gente se está preguntando Por qué tengo este micrófono Por aquí Pero Raytino No va a dar algún discurso No va a dar un discurso De todo su cambio Vaya Es un momento Venga para acá Mira Va a dar un discurso De la renovación Que tuvo Anda Todo el tiempo ¿Todo serio? ¿Serio? ¿Verdad? ¿Ya no va a ser el segmento Renovando tu espacio? Va a ser Renovando a Malcom Bueno Marcon Estamos serios Amigos y amigas Es un gusto para mí Estar aquí Enfrente de todos Ustedes Caballeros Estimados Ya ponente ¿Y entonces? ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno no sé Usted dígame Para que ellos La gente ya pueda saberlo Usted es el artista Ahorita Le pasamos ahí Shakira habla Por favor Shakira Shakira eres tú Nosotros no sabemos nada En serio Pero bueno El día de hoy Nosotros vamos a jugar Al karaoke Yo sé que Usted quiere Escuchar a estos muchachos Como cantan Mire Alejandra Tiene una voz espectacular Que yo sé que a usted En casa le va a encantar Malcom Tiene una voz sensual Que lo va a dejar Enamorada Igual Tiene una voz brillante Que lo va a dejar Viendo las estrellas Y yo Tiene que ser Viendo las estrellas Guau Y bueno Párense Porque a estos muchachos De aquí va a salir Talento Catracho Para Mujeres internacionales De aquí va a salir De aquí va a salir La próxima persona Que va a cantar El 15 de septiembre El himno nacional En el estudio Que aquí va a salir Que nos va a representar Malcom va a ser la persona Que va a Mientras no me pongan A dirigirlo Estamos bien Pero bueno Vamos a empezar Con la primera canción Con nuestro Amigo Malcom Malcom Bueno está bien Los caballeros Primero Malcom pero no vayas a llorar Muchas gracias por eso Pero yo cedo eso A retiro No 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 es mentir Pasa adelante Malcom ¿Qué nos vas a cantar? ¿Qué nos vas a cantar? Hoy le voy a cantar Una de los temerarios Bueno Y Malcom Sin llorar Sin llorar Hoy es viernes Y se sabe Que es para que el agua Sepa rica mañana Entonces Y Malcom 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 canta Así Pero Mira Súbanme Súbanme al estudio Y ahora mételo Somos bailarinas Somos bailarinas Aquí nos ponemos Dale Nosotros vamos Por islas Las por islas Así Mira Dale Sí Esto es para que ganas Tú que me encuentras Siempre en casa De parte de mi creícito El único El único Una lágrima No basta Para que yo Te perdone Te robaste mi alma Te llevas Te lo pido Por favor No me mires Por amor Si acabaste conmigo Ya ¿Qué más quieres De mi? Si ya todo 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 Quisiera Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Quisiera abrazarte Para que yo Quisiera abrazarte Quisiera en casa Quisiera un Por eso Quisiera un Quisiera un Las chicas súper calientes. Lo mejor de la interpretación de Malcom fueron las bailarinas. Sí, sí. Hay para escoger. Ahora vamos con Waldi. Ya no he divertido. Ya no he divertido, vamos a ver. Pero van a bailar, bailarines, porque por eso las cosas... No, aquí te vamos a bailar. Nosotros somos bailarines. Karim León, el papacito de Karim. Sí. ¿Waldi lista? Lista. ¿Preparada? Preparada. ¿Waldi está yo preparada? ¡Baila, baila! ¡Baila, de café caliente! Porque tú eres muy feliz, por eso que te quiero. Porque yo sé que me quieres, me lo has dicho tantas veces. Y ella es feliz contigo, y estoy muy enamorado. Pero tengo miedo que un día me dejes y vuelva a estar solo como antes, mi amor. Me gusta estar contigo así, cerca de ti. Y hablaré de amor, decir de mí y sonreír. Porque te quiero, yo sé que me quieres. Amor, muchas gracias, tú te imaginas lo feliz que estoy al vivir junto a ti. Me gusta estar contigo así, cerca de ti. Y hablaré de amor, decir de mí y sonreír. Porque me quieres, yo sé que me quieres. Amor, muchas gracias, tú no te imaginas lo feliz que estoy al vivir junto a ti. Con todo mi amor Para todo que van Al ver tus ojos Y besar tu linda boca Me parece estar soñando Y me siento tan dichoso Y cuando estoy contigo Quisiera estarte mirando Porque tienes una boca Tan linda y confesa Es una sonrisa, mi amor Me gusta estar Encerca de ti y hablar De amor de ti, de mi Porque me quieres, yo sé que me quieres Amor, muchas gracias, tú no te imaginas Lo feliz que soy al vivir Junto a ti Siento que he cantado Pero con todo el amor Con todo el... Ya Miren, espero que en el concierto Se escuche mejor Mi voz Ahora va Alejandra Fajardo Vamos Ale Chicos, pero antes de comenzar Yo no sé si Así como todos los cantantes Para afinar la voz ¿Me pueden pasar un poquito Mi bote con agua, por favor? Por favor ¿Me pasa mi bote con agua? ¿Qué canción va a interpretar? ¿De qué artista? No, yo bien profesional Sí, sí Esta es una sorpresa Que he preparado para todas Ah, viene, viene Uh, gracias No es una de Ana Gabriela, así Una de las maquitas, la del barrio No, no Permítame, permítame Yo le ayudo Paso por aquí Ya sé, yo sé Dale Ale Ustedes van a disfrutar Esta interpretación Por eso me vine así Para identificarme, ¿verdad? Iba a cantar dos hombres un camino Pero antes Sí Café Soso Usted puede votar Quien lo hizo mejor Con ustedes Bueno, sí Dale, dale Nosotros te hacemos los toros Mis ojos Lloran Por ti Dale, espere Voy a hacerle hasta aquí Dale, dale Póngame la pista, por favor Póngame la pista, por favor Aquí yo estoy Yo estoy con todo Yo estoy con todo Con todo el corazón Viene ahí el aullido El aullidito Mejor omitamos Omitamos eso, por favor Disculpen El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Baby, quisiera volver Aquel tiempo otra vez Y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor Sé que vaya a ser conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mí Baby, quisiera volver a amarla Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Girl, mis ojos lloran por ti Quisiera volver a amarla Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Baby, mis ojos lloran por ti Me haces tanta falta Y no lo puedo negar Yo sé cómo de mí Podí irte marcha Arrancaste mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi vida Y me pregunto por qué Por qué Tuve que enamorarme de ti Quédate como te quise Y luego te perdí Yo sé Usante los ojos de Dios Te vi tanto amor Y tú me pegaste Pero algún día Te darás cuenta Lo que sentía por ti Y pensarás en mí Aunque estés lejos de mí Ahora solo me quedan Aquellos recuerdos Y mi corazón Una voz que dice El de qué ¡Vamos, coro! ¡Vamos, coro! Oh, sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mí Dime si algún día Dica, yo te fallé Comerí mis errores Pero jamás te fui fiel Nunca te atreviaba Pensar La cosa no es Voy a pasar Tus venos Tus caricias Tus formas de hacer el amor Son cosas que quedaron Para siempre en mi corazón Y te juro que algún día Yo me vuelvo a enamorar Te aseguraré que ella tenga Tu forma de amar Créeme Mejora porque tu presencia se disolvió Entre el odio y la desesperación Viviría para volver a ti Y vivir aquellos momentos que me hicieron tan Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mí Mis ojos lloran por ti Lloran por ti Caminando en la ciudad Alguien que me he llegado Sé tú estás Vení Deseo saber Cómo es tu vida ahora sí Y saber si en verdad El amor en ti Quisiera volver a amarte Quisiera volver a amarte Quisiera volver a amarte ¿Qué? Mire Café Soso Yo solo le quiero decir algo Si usted quiere contrataciones De alguno O el grupo completo No lo duden en llamar aquí A Café Caliente Para ir a Café Caliente agrupación Lo siento Le dije Es que no tuve Mi preparación anterior De La parte vocal Miren Pero usted Mande sus mensajitos Para ver Quien de todos lo hizo mejor O todo el grupo de bailarinas O todo el grupo de coros O cada uno lo hizo fantástico Es mi turno Vamos a ver Dale Shakira Tú puedes En esta ocasión No voy a ser Shakira ¿Verdad? No voy a ser Shakira Entonces En esta ocasión Va a ser una canción dedicada En todo mi corazón Le voy a decir algo Esta fue una buena técnica ¿Verdad? Cuando ya no pueden Los cantantes Por asociación Ahora entendés Por que los cantantes Son típicos A nuestra gente De las redes sociales Que nos están viendo También Aparte de todo También nos están viendo En vivo Así que Raiti Con todo Hola chicos Les mandamos un besote A toda la gente De redes sociales Y a usted también Que nos está viendo En casita Recuerde mandar Sus mensajitos El día de hoy Para votar Quien lo hizo mejor Raiti hoy Tiene una canción Con dedicatoria Y tenemos mensajes Es una canción Con dedicatoria Tengo yo Tengo yo el día de hoy Espero que no Que no sea mi mamá Diciéndome Melisa Que fue a cantar Ay, 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 ay Esos mensajes Que dan miedo Bueno, vamos a ver ¿Qué dice? Bendecidos días jóvenes Dios los bendiga Grandemente Me encanta Como comenzaron el programa Son originales Gracias Ok, vamos a ver Si producciones Me pone la letra De la canción Somos de marca Por favor Vamos a ver Qué romántico Malco Uy Esa canción Tenía nombre y apellido Pero así Uy La de todos La de todos Tiene nombre y apellido La de todos Acá Buscaron muy bien Sus canciones Ustedes Claro Esas son claras Woldy Es muy buena Presentadora Gracias Un besito Corazones Vamos a ver Vamos a ver Si tenemos Otros mensajes Ale Preciosa Como siempre Ahí va Miren De bailarina Bailando Le sale mucho mejor El baile Yo sé Talento ¿Verdad? Talento Cada quien tiene Su talento Amigo Yo nunca dije Que era cantante Pero Saludos a D.A.Taz Que fue el D.A. De R.I.T. En la presentación De Shakira Pero para que vea Mi gente Que aunque Aunque realmente Yo no cante Lo hago por ustedes Sí Lo hacemos por el río De mí Y no solamente eso Chicos Sino que también Tenías un coro Ale Pero ahorita R.I.T. Iba a tener un coro Que no te imaginás El escenario es tuyo Vamos a ver si se la sabe Claro Aquí estamos T.A.T. Que es una dedicatoria especial Pensar que una mirada T.A.T. T.A.T. Poco a poco T.A.T. 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 Es sagrado privilegio tenerte Y verme en esos ojitos verdes T.A.T. 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 Ya mire. Si usted también quiere venir a cantar con nosotros un viernes, puede ser, chicos. No, también que si no, si quieren otra nueva interpretación, pueden mandarnos la canción. Una grupal, ¿qué canción puede ser grupal? Timbiriche. ¿Timbiriche? Y nos ponemos vestidos. ¿Cuál es Timbiriche? Ahorita, ahorita. Es que Raytino había nacido todavía. Raytino había nacido todavía. No, yo no sé qué es Timbiriche. No, no sé así. Esa. Sí, sí. O si no, o si no la canción de las estrellas. No, de la sirena. De la sirena. De la sirena. Ay, no, esa es la sirena de la sirena. Tenemos un mensajito que la gente ya nos está mandando y lo vamos a poner. Vamos a ver qué dice la gente. Preciosa Ale, me encanta la presentación de Ale. Dice corazón, corazón. Y somos ahora por ti, mi amor. Vamos a ver si tenemos otro mensaje. Dice, muy hermoso programa, bendiciones, corazón, mi cafezoso. Todos cantan muy bonito. Gracias por traer alegría a nuestros hogares. Un placer y un dulce. Ella nos ve con ojos de amor. Espero que le haya subido el volumen porque... Dice, buenos días, cafezosos. Son muy buenos cantándolos. Los felicito. Mi voto es para Raytí Rivas. Besitos para usted, cafezoso, que esté en casita. Así es. ¿Saben? Raytí le pago a alguien porque mandara eso. Yo como estoy acá, grosero. DJ Taz, hago un saludito para DJ Taz. Mírenme, DJ Taz está mandando mensajes. Yo, mi voto es para Raytí Rivas. Mi voto es para Raytí Rivas. Y mi mami tanto que me esfuerzo escribiendo ese mensaje y usted dándoselo a otros. No se hagan así. Espero que le haya gustado este viernes. Que chicos, la verdad, lo hicimos muy diferente para que usted se entretenga. Y le voy a decir que nosotros también nos destituimos bastante. Y usted puede seguir votando en todo el programa para ver quién lo hizo mejor. Y si quiere una interpretación entre todos nosotros, usted no dude en contratarlos también. No, ahorita ni les podemos hacer un así grupal interpretando ahí. Lo que pasa es que las canciones que ustedes saben. La calle de las sirenas. Sí, es que creo que solo al y yo no la sabe. Bueno, y nosotros con Balcon podemos hacer lo que dice. Raytí no había nacido todavía. Chicos, se les olvida, ¿verdad? Se les olvida. Pero con que no se puede. Mira, pero vos podés salir de esto y podés entrar a Eduardo porque Eduardo sí se la sabe. Sí, Eduardo se la sabe. Raytí estaba tan chiquita que los papás no se habían conocido todavía. No había nacido. Tenemos más mensajitos, chicos. Vamos a ver qué nos dicen ustedes, cafezosos, que nos emociona bastante, que usted nos escribe día con día. Vamos a ver los mensajitos que tenemos hoy. Que vean, les gustó mucho a todos ustedes en casita. Les gustó mucho a nuestras interpretaciones. Eso me encanta. No, gente, es para que se den cuenta la vergüenza que yo estoy dispuesta a pasar por ustedes. No, no, espectacular se miró cuando estaba cantando. Woldy, pero nosotras sí que estamos torcidas, ¿no? ¿Por qué? Porque no cantamos bien y no bailamos bien. No, sí es cierto. Por eso te digo que estoy esperando el mensaje de mi mamá porque mi mamá es contralto. Entonces estoy esperando el mensaje de mi mamá diciendo, me meneza, que es feo cantante. Me informan que ya tenemos más mensajitos. A verlos. Vamos a ver. Ahí también dice, hola, mi voto para Malbón. Es mi combinación con un poquito más. Canta muy bien, los quiero. Muchas gracias. Se busca chacal urgente. La verdad que sí. La verdad yo iba a decir fuera varias veces, pero no pude. Se busca chacal urgente, papá. ¿Qué les parece? No, ya dijeron que sí. Ahí estaba el chef detrás de cámara. ¿Sabes qué, Cafezosos, está Eduardo tras cámara haciéndonos así? O si no estaba con su rámpara de su teléfono. Fuera. Pero bueno. Yo estoy metida en rueda de la canción de Chávez, Cafe. Súbamele, súbamele, por favor. ¿Qué canción? Que la escuche. Yo que sé dónde está el amor. ¿El cariño que se poste? Ah, no, no, no. En un recón que intermede. En el mundo y Maraya huele a un café. En el torre o en el sur. ¿Quién hará por mí? Puede ser. Yo que sé dónde está el amor. El corito, el corito, vamos a llegar. ¿Cuál es el corito? El corito. Estamos, siento que estamos haciendo un relajo. Sí, no, 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 no. No lo ensayamos bien. No estamos haciendo nada. No estamos haciendo nada. Ese entrebalo y todo. Fuera, fuera. Pero, chicas, yo sé que la gente ya está esperando mucho más del programa. ¿Qué tal nos vamos a una pausa comercial y regresamos? Para afinar las gargantas nos vamos a ir a una pequeña pausa comercial. Pero ya regresamos con más entretenimiento porque hoy es viernes. ¡Sigan votando, cafezosos! ¡Sigan votando, cafezosos! ¡Sigan votando, cafezosos! Gracias por su fiel sintonía, querida familia. Malcom, ¿cómo está? Mire, estaba inspirado con la canción que nos estaban colocando al inicio. Es que hay que empezar la vida con todo, con todos los colores. ¡Qué bonita canción! Me siento bien, 15 de septiembre. ¿Verdad que sí? Sí, siempre la relacionan con la libertad y bueno, la relacionamos con septiembre. Pero yo con todos esos colores que tenemos aquí, me recuerdan a lo que tenemos aquí de la sirena. Venimos a premiarlos, a consentirlos a esta hora de la mañana con la pregunta del día. Y es que la pregunta del día viene relacionada un poco a los temas que estaremos tratando el día de hoy y es la siguiente. Vamos a verla. La pregunta del día. ¿Cuáles son las consecuencias de no dar lactancia materna? Mire, qué bonita pregunta tenemos el día de hoy y es que valga la redundancia de palabras. Un día como hoy se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. Es por ello que nosotros quisimos hacerle esta pregunta a usted. Me imagino que la mayoría... Para concientizar a las personas esa importancia. Y bueno, usted que es madre, pues usted, yo, en su tiempo, pero usted tiene una respuesta a lo más cercana. Claro que sí, Malcom, yo fui mamá hace... Bueno, soy mamá, ¿no? Sí, mamá. Soy mamá hace cuatro años y sí, yo le di lactancia materna a mi bebé durante dos años. Y realmente esto tiene muchos beneficios. Le ayuda al bebé que no se enferme, le ayuda a que no padezca de cólicos. Y entre otras cosas, para mí lo más importante es el lazo que hay entre mamá e hijo. Creo que esa fue una de las etapas que yo más disfruté cuando fui mamá. Lo que era agarrar a mi bebé, ponerme en la chicha, por así decirlo, y verlo a él ahí. ¿Cuál era el sentimiento suyo, Raiti, ahí cuando estaba en ese momento? Fíjate que a mí me encantaba, a mí me encantaba darle pecho a mi bebé. Y a mí no me daba pena, yo en cualquier lugar, si mi hijo tenía hambre, yo le daba de mamar. A mí no me importaba si estaba en un lugar público o no, ni tampoco me andaba echando cobija, yo le daba. Para mí eso es algo totalmente normal, creo que esos son mitos que tienen que dejar de existir. Toda madre le ha dado lactancia materna a sus hijos, excepto, ¿verdad? Que existan complicaciones, de esa forma si no se le da, pero realmente es un vínculo hermoso. Queremos ver cuál de todas las respuestas que nos van a dar nuestros televidentes, esas hermosas madres que han tenido esa dicha, esa bendición de ser madre, puedan mandarnos un mensajito con esa respuesta, así como la de usted, que ellos puedan hacerlo hacia nosotros. Puede decirnos por qué, o sea, cuáles son las consecuencias de que no se le dé lactancia materna y también puede decirnos qué fue lo que más le gustó a usted este proceso. A mí, como te decía, fue el vínculo que yo tuve con mi hijo, que yo era inseparable. Yo estuve casi tres años con mi hijo en casa y yo con mi hijo en todos lados. Y mire, va a llevarse estos premios que tenemos aquí en la mesa para que usted pueda deleitarse con este producto de La Sirena. Totalmente delicioso para su almuerzo, para su cena, para su desayuno. ¿Para un snack? Un snack con galletitas saladas, uno hace un atún. Te juro que es totalmente delicioso. Y una pregunta súper fácil, mire, aquí no hay respuestas malas. Aquí todas las respuestas son buenas porque nosotros lo que queremos es concientizar tal vez a esas mamás que todavía no han logrado tener un hijo y que tienen muchos miedos sobre la lactancia materna porque también es un proceso doloroso. Pero, Raiti, cuéntenme, ¿vamos a esperar hasta que ellos manden el mensajito ahorita o lo vamos a hacer más adelante del programa? Va a estar la pregunta abierta durante todo el programa, así que usted puede mandar mensajitos durante todo el programa con su respuesta. Vuelvo y le repito, no hay respuestas negativas, todo es positivo porque lo que queremos aquí es apoyarnos entre madres a aconsejar a esas mujeres que tal vez no tienen un hijo y no saben cómo es el proceso. Y la respuesta de las personas, los mensajitos que nos pueda mandar, es súper fácil si usted es mamá. Entonces, si usted ya manda unos mensajitos, yo los quiero leer. ¿Será que ya tenemos mensajitos? Ya tenemos mensajitos, si ya tenemos, así que vamos a darle lectura. ¿Qué nos dicen esas mamis hermosas en casita? La consecuencia de no dar lactancia materna es de que el bebé padezca de muchas enfermedades como asma, gastroenteritis, hasta la muerte. Eso es cierto, Malcom, se padece mucho de asma. Son tres, tres, estos y muchos más me imagino enfermedades. Y mucho más, el reflujo es una enfermedad realmente fuerte. La siguiente pregunta del día, quiero participar, es necesario darles de mamar a nuestros bebés por lo menos los primeros seis meses. Eso le ayuda para su crecimiento y principalmente para toda su digestión. Lilian Varela. Lilian Varela, un sabidito para Lilian y sí, tiene razón, son seis meses de exclusividad de la cáncer materna. Bueno, hace poco tuve, bueno, Ale tocó uno de esos temas. Si usted es de nuestro fiel televidente, yo sé que usted ha visto ese programa y Ale habló de todo eso. Mira, y esta es una respuesta muy correcta y es que dice, una de las consecuencias es el cáncer de mamá, atentamente Katia Miranda. Y es que el hecho de dar lactancia materna te ayuda a prevenir el cáncer de mamá, entonces también ella está en lo correcto. Vaya, dice, se enoja, dice, yo no soy vaca para dar de mamar, se le aflojan los senos y uno quiere ganarse una canasta. No, no se le aflojan los senos, mire, yo soy una muestra de ello, yo no tengo las chiches callas. ¡Uy! Estamos bien, pero se respeta la opinión y lo importante, o sea, es un vínculo, es un vínculo realmente, el cuerpo no importa como que se arregla. Sí lo he escuchado mucho, que dicen, bueno, se caen los pechos y todo, entonces, bueno, yo digo, cada quien con su opinión. Cada quien con su opinión, pero, bueno, vamos a hacerle un mensaje. Más mensajitos, Raiti, dice, las consecuencias de no dar leche materna es que no les ayuda para prevenir muchas enfermedades, porque la lactancia materna es la mejor para nuestros hijos. Quiero ganarme un producto de la sirena, Ana Sauceda. Bien, un saludito a Ana Sauceda por su respuesta, realmente acertable lo que es. Y tenemos otro mensajito, dice, es muy importante darle pecho al bebé más que todos los primeros meses, ya que contienen todas las vitaminas que ayudan al crecimiento del bebé. Al no darle leche materna al bebé, crecen sin calcio en sus huesitos, su estómago es sensible y puede padecer de muchas enfermedades. Ahí está una cosa que yo les había dicho sobre el reclujo, totalmente ella lo recalca y es que sí es cierto, su estómago es bien sensible. Y además ellos comen cada cuatro, a veces hasta dos horas cuando están bien chiquitos. Pero tenemos más mensajitos donde dice, hola, buenos días, yo tuve tres hijas y a todas les ama amante. Eso les ayuda a crear más defensas y que sean más fuertes, yo les di un año. Bueno, yo le di a mi bebé dos años, pecho, dos años. Bueno, de hecho, en el mensaje que estuvimos hablando con Ale, se podía gastar. Mira, justamente lo que yo decía, también ayuda a la madre a que pueda crear un vínculo con el bebé y solo verles la carita es una felicidad enorme. Créanme que yo le entiendo, yo viví esa felicidad, yo era la mamá más feliz del mundo. Hasta que las muerde. Y sabe, hay una, no sé, hay una parte de que es muy bonita también. Ya te voy a contar, procedemos leyendo los mensajitos. Dice, buenos días, excelente programa, Dios les bendiga. Los privan de nutrientes y anticuerpos y fortalecimientos en sus huesos. Totalmente cierto. Y algo que te voy a contar, que yo creo que la mayoría de mamitas nos pasó, es que cuando nosotros estábamos, por ejemplo, cambiándonos y tenemos a nuestro bebé ahí, pues, en la cama o en el cuarto, y uno se está cambiando, y ellos ven que uno tiene lo que son los pechos al aire, ellos salen corriendo donde uno y un solo se pone. Entonces, es algo bien bonito, uno crea muchas historias bien bonitas con ellos. No, desde pequeños aprendemos. Ay, chava, usted. No, desde pequeños aprendemos a alimentarnos. Bueno, pero saben, alguien que nosotros, ustedes saben, tenemos una nutricionista en casa, que yo sé que más adelante ella nos puede estar aportando sobre el tema, por qué es tan importante la lactancia materna en nuestros hijos, principalmente en los primeros meses de vida. Así que, Gual, digamos, Kentigo, ¿qué tienes para nosotras a esta hora de la mañana? Gracias, chicos. Y miren, una de las consecuencias que usted no le puede dar lactancia materna a sus hijos es que los primeros seis meses de edad, si usted no le da, puede que el niño tenga consecuencias de enfermedad en su sistema inmunológico y también, si usted no le da leche materna, puede ser que ellos tengan déficit de vitamina, ya que la leche materna es un gran esencial para que su hijo crezca sano y fuerte en los primeros seis meses de vida. Pero mire, en esta hora de la mañana, lo que yo sí le traigo riquísimo es un rico Snack Yummies. Si desea ganar un kit de varias docenas de Snack Yummies, envía la frase Yo Amo Yummies a nuestro número de WhatsApp 3182-3948 de Café Caliente y entre los participantes llamaremos a uno por teléfono para competir en vivo en el juego de memoria de Dinar Pares y así tendrá la oportunidad de ganarse varias docenas de Snack Yummies. Hoy puede ser el día que usted tenga la oportunidad de ganarse un kit de varias docenas de Snack Yummies, Así que recuerde, mande su mensajito Yo Amo Yummies o si no, llámenos. Usted tiene que tener ese contacto de Café Caliente ya en su teléfono porque hoy hay sorteo de Snack Yummies. Y mire, mientras yo me quedo aquí con mi Snack, el que está más que listo y preparado para una rica receta del día de hoy es Eduardo Altamirano. Muy buenos días, Eduardo. Y un besito. ¿Cómo estás? Buenos días, Café Soso. Ya estamos listos también en la cocina. El día de hoy también tenemos una receta muy rica, como todos los días. Vamos a hacer algo muy, muy, muy fácil y rápido que yo sé que a más de alguno le va a gustar. ¿A cuántos no nos ha gustado comer un delicioso postre al final del día? Un postre también que tenga sabores familiares, pero que también pueda ser fácil de hacer. Hay un postre que cumple estas características y es el tiramisú. Un postre italiano muy popular que le da la vuelta al mundo y que no es sin mérito. Es un postre muy rico y nos muestra principios muy básicos de cocina que, hechos de una forma correcta, termina en un platillo muy rico. Así que hoy vamos a estar haciendo esta versión rápida, que si bien tenemos que entender no es la versión tradicional, no puede solventar ese antojo que muchas veces podemos tener y lo podemos hacer rápido, que es lo más importante. Vamos a comenzar con el relleno. Usualmente se utiliza mascarpone. El mascarpone es un queso especial que, netamente, si les soy sincero, en mi experiencia no lo he utilizado para algo más, pero sí se puede utilizar para diversas cosas. Es algo muy similar al queso crema, pero su sabor no es el mismo. Podemos sustituirlo, como les dije, no necesariamente tenemos que utilizarlo precisamente a él, pero vemos también que vamos a tener ciertas carencias en el sabor, como les comentaba. Por eso le vamos a agregar un poco de crema agria. La crema agria viene siendo lo que nosotros llamamos mantequilla. Es este sabor ácido que tiene el fondo en el que nos va a ayudar a balancear, ese sabor cremoso que tiene el queso crema para darnos esa ilusión de que estamos utilizando el queso mascarpone. ¿Por qué les digo esto? El queso mascarpone tiene un costo bastante elevado y usualmente lo vemos también en porciones pequeñas cuando lo encontramos de una forma comercial. Así que, para alguna alternativa más económica, perfectamente podemos hacer esta sustitución. También me atrevería a decirlo, yo sé que no es nada tradicional y se lo repito nuevamente, podríamos incluso utilizar a cierto tipo de requesón para hacerlo, pero deberíamos de experimentar un poco más bien. Creo que voy a hacer esa idea en mi casa y luego se la voy a compartir a ver cómo sale. Vamos a tener el elemento de la crema que va a ser nuestra base, pero vamos a tener otros elementos aparte que nos van a ayudar a elevar más esta receta también. Y les voy a traer una alternativa para que no necesariamente tengamos que ocupar cada uno de los ingredientes que tenemos aquí en pantalla. Vamos a estar trabajando con cocoa amarga o chocolate amargo. Aquí también tengo unas chispas de chocolate que las voy a utilizar en la parte interna. El sabor del chocolate va a ser estos espacios bonitos del tiramisú que van a ser una explosión de sabor dulce a nuestro paladar. Y me gusta mucho este detalle, así que por eso tenemos esto. Tenemos un café, tenemos reducción de café, el café que tomamos aquí en café caliente. Aquí tengo dos onzas, va a ser lo que vamos a ocupar el día de hoy. Y también tengo esta galleta que la hice miga. Ya van a ver por qué más adelante. Vamos a comenzar con el relleno. Aquí tengo ya la crema agria, también tengo un poco de azúcar glas y también tengo un poco de vainilla. Y esto lo vamos a batir hasta que encontremos que ya todos los elementos se hayan mezclado y queremos ver una textura bien cremosa del queso crema. Esto lo vamos a lograr en poco tiempo, pero también podemos hacerlo por mucho tiempo y vamos a ver que el resultado va a ser un resultado más aireado. Vamos a ver una textura más bonita también y va a ser más fácil para hacerle decoraciones con la cuchara. Así que vamos a comenzar, vamos a hacerlo por unos 20 a 30 segundos hasta que miremos ya una textura muy bonita. Y esto es mi vida. ¡Voy! ¡Alba! Aquí ya estamos listos, podemos ver que la textura también se hace bien bonita, bien dócil Esto es gracias a que estamos diluyendo esa cantidad de queso crema con esa crema agria Y nos va a dar esa textura bonita que podemos perfectamente trabajar con una cuchara Miren, tiene una textura bien cremosa, bien dócil Así que esta ya la podemos comenzar a trabajar Ahora vamos a comenzar con lo bonito Y aquí quería comentarles algo Y es que para un cumpleaños de mi mamá, a ella le encanta el tiramisú Le hice una versión que no la voy a hacer el día de hoy, tal cual la hice ese día Porque así me tomó mucho tiempo, la verdad, idearla también Pero me gustó hacerle la ilusión de darle una macetera Porque a ella también le gustan bastante las plantas Entonces le di, nosotros en cocina se le llama trampantojo Cuando nosotros hacemos la ilusión de tener algo que es comida Vemos que se ha vuelto muy popular en los últimos meses en TikTok Pero es algo que se ha hecho por mucho tiempo Y es algo muy bonito hacer que algo tome otro aspecto Y sepa algo rico, sea algo comestible Entonces hice una macetera Hice tierra falsa como la que estamos haciendo ahorita No es exactamente igual Pero vamos a ver cómo nos queda esta versión rápida el día de hoy Así que aquí ya tenemos listo esta parte de este lado Vamos a limpiar el exceso de chocolate Y vamos a comenzar Voy a agregar un poquito de la parte seca en la parte de abajo Queremos que esto sea prácticamente como el aceite ¿Por qué? Porque no queremos que se nos quede ningún residuo Y esto no puede dar a que no se quede esa parte cremosa en la parte de abajo Le vamos a agregar un poquito de café Solo para humedecer nada más Vamos a mover el recipiente para que se humedezca casi toda la miga Y ahí tenemos una base bien bonita Vamos a colocar la parte de en medio Que va a ser un poquito de queso crema Vamos a ayudarle ahí A nuestra cuchara El recipiente puede variar Ustedes lo pueden hacer en vasitos Por ejemplo, pueden ser recipientes desechables Lo importante es siempre hacer las capas Porque esto nos va a dar también esas diferencias en texturas Nos va a dar también esas diferencias en sabores Que va a ser muy diferente a mezclarlo todo completamente Bueno, para terminarle de contar la anécdota Terminamos Terminando haciendo las maceteras Obviamente en las maceteritas pequeñas Y fue un detalle muy bonito Lo único que sí no me gustó Era que teníamos que utilizar bastantes hierbas aromáticas Yo se los voy a mostrar Aquí ya estamos en esta parte Aquí le voy a agregar un poco más de la tierrita que le hicimos Y ahora sí le vamos a echar nuevamente un poquito más del café Y ya lo que ustedes pueden notar Vamos a tapar esos espacios en blanco que tienen Nuevamente Hoy sí nos vamos a procurar tapar todo eso blanco Y ahora sí parece más tierra que chocolate Entonces aquí en este punto Vamos a limpiar acá Como les dije Lo había hecho en una macetera Era mucho más delgada Un poco más alta Y lo último que restaba era conseguir una planta Una hierba aromática Que se prestara a cocinarse o a comerse con postres La albahaca es una comida que siempre O una hierba que siempre asociamos a pastas, a pizza Pero que también se utiliza bastante en postres Y bastante en la cocina italiana Entonces como ustedes pueden ver Puede quedar perfectamente Y obviamente estoy utilizando un recipiente transparente Se va a notar que no es tierra Que no es una macetera Pero perfectamente se puede hacer en un vasito Lo importante es que se pueda comer cada uno de los elementos Y ahí tenemos un tiramisú rápido en poco tiempo Y créanme que el sabor no va a tener nada que envidiarle Al tiramisú que encontramos comercialmente Como les digo Ustedes pueden variar estas recetas Pueden hacerlo perfectamente con las galletas enteras Como lo ven en las películas O en las recetas de televisión Incluso ahora podemos encontrar los dedos de damas pequeños Pero a no encontrarlos A que el tamaño no se acomode A las necesidades que nosotros tengamos Perfectamente podemos modificarlo Y hacerlo algo más bonito Incluso también, por ejemplo De bordar la creatividad Hacerlo, por ejemplo, con los niños Les va a gustar bien diferente Va a ser mucho más bonito también para ellos Ver este ámbito de la comida como un juego Y les va a interesar mucho más Vamos a repasar los ingredientes Para que todos ustedes lo puedan hacer en casa Y también puedan disfrutar de un delicioso postre de tiramisú Para la receta del día de hoy Bien sencillo Vamos a ocupar dos onzas de café Seis onzas de queso crema Dos unidades de galletas de dedo de dama Dos onzas de chocolate oscuro O puede ser cacao también en esta ocasión Vamos a ocupar tres cucharadas de azúcar glas Una cucharada de crema agria Y media cucharadita de vainilla Y así de sencillo tenemos ya una porción justa Para desayunar o tener un postrecito rápido Que yo sé que muchas veces pensamos que el postre toma bastante tiempo Bastante dificultad Vimos que solo prácticamente el proceso es Batir la crema y luego ir formando las capas Así que así nos quedamos en esta primera parte de la cocina Más adelante vamos a estar acompañando Este segmento fit Con un plato también que vaya acorde Pero los dejo pendientes Para más adelante que noten la receta Y también puedan comer Lo que hacemos aquí en Café Caliente Vamos a ir a una breve pausa comercial No se despegue de las pantallas de Café Caliente Porque tenemos mucho más contenido para todos ustedes Así es mi señora linda Aparte los muebles Porque cuando regresemos Una rutina de muévete ¡Uy! ¡Fenomenal! Ya regresamos Amigos y amigas Seguimos en el programa Café Caliente El lugar donde traemos a los mejores artistas Hoy tenemos a Fabiola Membreño Bienvenida Un gusto, miren Malcom, que gusto realmente estar con ustedes Aquí en Café Caliente Siempre es un placer Acompañarles Gracias y traerles buenas noticias De la parte musical La parte artística Pues esa pasión de pasiones Que Dios me ha dado Oígame Tiene un talento que usted no tiene idea Mire, no solo canta Actúa Y es madre Y hasta madre es ser un talento Definitivamente Cuénteme, ¿cuál es su experiencia Actualmente como cantante Y haber sido madre hace poco? Bueno, realmente que es un reto A las mujeres nos toca No siempre se nos ve fácil todo en la vida Ser mamá, como usted lo dice, es un reto Pero también es hermoso mi príncipe Precioso Que está creciendo ya actualmente Pero sí es difícil, ¿verdad? Porque hay procesos Desde el embarazo Desde que nos enteramos Que vamos a ser mamá Hasta luego de concebir Y eso es pues un proceso de por vida Sin embargo, no hay que desistir De lo que a uno le gusta No afecta en absoluto Ser mamá, ¿verdad? Sin embargo, a veces Tiene el prejuicio, ¿verdad? Y que me pasó Le cuento Malcom Y gente que nos ve A través de la señal de BTV Y de Café Caliente Me pasó que creer Que porque iba a ser mamá Ya no iba a poder ser artista No iba a poder ser Bueno, imagínese Hacer mis carreras La gente dice o habla de esas cosas Pero usted cambia eso Con estos temas Trae seis temas Que son una renovación Me imagino que más de uno Viene con la inspiración De su hijo Fíjense que en este caso Las canciones Son canciones Que yo escribí Hace muchos años ¿En serio? Yo desempolvé mi música Me desempolvé como compositora Y traigo estas canciones Que la última Una de las que están en la sesión Esta sesión de música inédita La escribí cuando tenía Algunos 15 años ¿Qué? Por ahí no se que cuentas Entonces Entonces Realmente no son temas Que yo escribí actualmente Actualmente Son temas que desempolvo Y que gracias a Dios Ahora al fin saco lo mío Lo propio Y estoy muy contenta De poder promover Esa sesión de música inédita De estas canciones Siempre le digo a la gente Siempre uno Como artista Saca su música Sus piezas Pero siempre hay una Que lo inspiró más Que le dio más sentimiento ¿Cuál es esa? Para que la gente Ya empiece a buscarla Claro que sí La música en mí Es una de las canciones Mis canciones favoritas De esta sesión de música inédita La canción que le escribí a mi pasión De pasiones La música Y que la música Me lleva muchas A otras pasiones Que me he descubierto También gracias a eso Y pues esa canción Se le escribí a la música Es parte de la sesión Y los demás temas Son bastante románticos Son temas que están pues ya Quizá orientados A esas experiencias de vida Que uno tiene Pero la música en mí Realmente me cala aquí Y mire Es viernes De ponerse sentimental También De poder escuchar Esas canciones De nuestro talento hondureño Y Fabiola Es la persona Que usted necesita Para que empiece a escucharlo Y no solo por YouTube Sino que por todas Las redes sociales ¿Cómo la pueden encontrar En todas estas plataformas? En todas las plataformas digitales En Spotify, Deezer, Apple Music, Amazon Music Me encuentra como Fabiola Membreño La sesión en YouTube También está en el canal De Freck Studio La pueden ir a buscar Porque es una sesión La Freck Session Del estudio de Freck Que es un estudio de San Pedrano Donde estamos trabajando Varios artísticas Con pura música original ¿Verdad? Haciendo mercado Abriendo mercado Para los talentos hondureños Que no cantemos solamente Los covers ¿Verdad? Que está bien Hay que hacerlo Pero también pues Empecemos a hacer lo nuestro Entonces En todas las plataformas Vaya, escúchela Dedíquela Se dice Esta va para aquí Esta va para allá Y las ponen sus historias Etiqueta a la gente Me etiqueta a mí Y yo le voy a estar Agradeciendo muchísimo Así es ¿Cómo ha sido la experiencia Al trabajar, digamos En escenario? ¿Usted ha tenido la oportunidad De estar trabajando En algún escenario Tocando su música? Ha sido muy lindo Poder Poder cantar mi música Yo recientemente Anterior a esta sesión Lancé mi primer sencillo musical La más triste Que es una cumbia Así un poquito ranchera Del compositor mexicano Y hacia Armenta Quien le ha escrito A los Tigres del Norte A Ramón Ayala A muchos artistas internacionales Y sí He tenido el gusto De cantarla En eventos En escenarios Y es muy bonito Cantar ya lo de uno Y que la gente escuche Baile Y disfrute Con la música Que es la propuesta Verdad personal Y cuénteme Entre toda esta música Esta inspiración Que usted le ha dado ¿Cuál fue eso Que la llevó a cantar? Que la destacó entre todo Y que le pudo dar Ese empujón A empezar a cantar Bueno Generalmente Desde que yo estoy Muy chiquitita Desde que yo estoy Niña Yo tengo esa conciencia Y ese deseo Y amor por la música Por el canto Pero chiquitita Como que no me atrevía Tenía como ahí Un miedo absurdo Era como cohibida No me lanzaba No me atrevía Hasta que un día Yo dije no más No más No me quedo atrás Y voy por eso que quiero Si usted tuviera la oportunidad De decirle A esa niña pequeña Ya grande ¿Qué palabras serían Las indicadas Para dársela? ¿Cuál sería? Yo le diría Todo está bien Todo va a estar bien ¿Verdad? Tenemos a veces Preocupaciones de más Tenemos ese temor Ese miedo Que es como Un sistema de defensa Para protegernos Entre comillas Que realmente Lo que hace a veces Es atrasarnos Es prejuiciarnos Y predisponernos Ante la vida En realidad Todos los seres humanos Somos exactamente iguales Con las mismas posibilidades De desarrollarnos De brillar De crecer De aprender Y claro Pues hay cosas Que a cada ser humano Le pueden ocurrir en la vida Que le pueden No sé Cada persona es distinta Tiene historia diferente Pero aquellas situaciones Que cuando estamos chiquititos Y no entendemos No estamos lo suficientemente maduros Y ya nos frena Para actuar Y para empezar Ese camino de vida Que nos puede llevar Si tuviera que decirle Una palabrita Pequeña A su yo del futuro ¿Cuál sería? Valió la pena Valió la pena Eso le diría Yo sé Que mi yo del futuro También va a voltear A ver atrás Y va a decir Valió la pena Y yo le voy a contestar Valió la pena Porque vamos a esforzarnos Para lograr todo Todo lo que queremos En la vida Sin más preámbulos Díganos Cómo podemos Escuchar ya su música Para que la gente Empiece a buscar Número de teléfono También para que Las personas ya empiecen A contratarle Empiecen a llamarle Díganme Por supuesto Gente bonita Que nos ve a través De la señal De Café Caliente Y de BTV Yo soy Fabiola Membreño Les invito A que vayan a escuchar Mi propuesta musical En todas las plataformas Me encuentran Como Fabiola Membreño También están los videos En el canal de Frec Studio Mi número para contrataciones Es el 98492212 Lo repito Para contrataciones En sus eventos públicos O privados 98492212 Agradezco el espacio De corazón Agradecidos con usted Por venir aquí A la casita de Café Caliente Cuando usted quiera venir A cantar Perfecto Nosotros tenemos ya El espacio para usted Es un gusto De verdad que es un gustazo Y saludo a toda la gente bonita También los invito A que me sigan En mis redes sociales Fabiola Membreño En Youtube En Facebook En Instagram En todos lados Ahí estamos Así que pues Un placer Nos vamos a quedar Con un video De Fabiola Membreño Y regresamos Aquí en la casita De Café Caliente Todo es perfecto Cuanto Cuando llegaste a mí Nunca imaginé Que serías tú El que me aloca Que te instalarías En mi memoria Que te quedarías En mi vida Aun sin estar en ella Cada vez que intento arrancarte Llega la nostalgia Y el recuerdo Suéltame Déjame Que me vaya O mejor No es que te quiero Y ay, 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 ay Amor Te quiero Oh, oh Oh, oh Cada momento va colado Siento que el mundo Somos nosotros Creemos esta historia Y sellamos este amor Que es de fuego Y no, no, no No, no No, no, no Mi amor No te dejo Nuestra conexión Es de por vida Yendo contra corrientes Sin medida Bésame, mi amor Dime que siempre Estarás en mi día a día Y sí, sí, sí Sí, bebé Y sí, sí, sí Amor Te por vida Construyamos juntos Ese imperio Construyamos Ese realidad Amor Ya lo intentamos Y solo juntos Alcanzamos Todo Logramos Y ay, 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 ay Amor Ay, ay, ay Amor De fuego De fuego De fuego Amor Amor De fuego Muévete Es presentado por Gatorade Suda y mantente siempre hidratado con Gatorade Hidrata más rápido y repone energía Sudar es la gloria Familia, llegó el momento de ejercitarnos y sudar ¿Y sabe por qué es importante sudar? Porque el sudor es el símbolo de tu esfuerzo Hidrata con Gatorade y celebra tu camino Porque sudar es la gloria Pero llegó el momento de ponernos a sudar De ejercitarnos De hacer ejercicio de la mejor manera Y para eso tengo a alguien Que ya es amigo de la casita de Café Caliente Así que acompáñenme Lómonos con Carlos Buenos días, Carlos ¿Cómo estamos? Buenos días, Reyty Bueno, y aquí venimos Último día de la semana Último día de la semana, viernes Y mire, él me decía que yo le tenía miedo Entonces, por eso aquí estoy Para que miremos ¿Qué vamos a hacer el día de hoy, Carlos? Bueno, la rutina que traemos hoy Enfocándonos en cuádriceps Cuádriceps Así que vamos a comenzar ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Ok, primero antes que todo Estiramientos Ok, perfecto Vamos con los estiramientos Ok, vamos Separamos un poco, Reyty Ok, ahí Diez segundos Ok Para que el músculo vaya estirando Y así evitar los Lo que es los calambres Las lesiones Ok, vamos con el otro Excelente Diez segundos En cada pierna Vamos Vamos con la otra Excelente Ok Vamos Diez segundos Diez segundos Vamos Siete Ocho Nueve Diez Ok Vamos con el primero, Reyty Vamos a agarrar la mancuerna De esta manera De esta manera Vamos Ok Vamos con sentadillas Un poquito más separados Un poquito más separados los pies, Reyty A la altura de sus hombros Y bajamos Excelente Vamos Bajamos despacio Movimiento controlado Ok La sentadilla se enfoca en lo que es los cuadríceps, glúteos, femoral Ok Ok Vamos De esta podemos hacer cuatro series De doce a quince repeticiones Vamos Excelente Vamos Eso Separamos un poco más los pies, Reyty Vamos Eso Vamos Vamos, una más ¿Cuántas repeticiones de esta? Esta podemos hacernos de cuatro series De doce a quince repeticiones ¿Y el peso? El peso Va el que usted esté capacitado Ya sea en mancuerna de quince libras Veinticinco Hasta treinta y cinco libras Ok El segundo La agarramos de esta manera Desplantes Desplantes o zancadas Ok Un pie adelante Bajamos Volvemos Vamos con el otro Volvemos Excelente Vamos ¿Sabes que siempre me he preguntado ¿Cuál es la posición correcta de la rodilla de la parte de atrás? Ok La rodilla La rodilla de adelante Nunca tiene que pasar del pie Nunca Ok Siempre Atrás Un poco más atrás Del pie Ok Y la espalda Siempre derecha Vamos En esta también Cuatro series De doce a quince repeticiones por pierna Vamos Excelente Una más Eso Ok Vamos por el tercer ejercicio Es sesenta días Sumo Un poquito más separado de los pies La mancuerna Abajo Separamos un poco más los pies Raiti Ok Esta ya nos vamos a enfocar Cuadriceps Y aductor Y bajamos Despacio Vamos 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 Excelente Vamos Espalda derecha Y sacamos los glúteos Vamos Aquí el chef está haciendo una receta Sí Que me tiene un poco alérgica Sí No sé Vamos Y se ríen atrás de ella Ok Vamos Vamos Excelente Vamos Dos más Una más Eso Ok Ya nos estamos enfocando solo en cuadriceps Ok El siguiente Es desplante lateral Este es de esta manera Comenzamos acá Abrimos Bajamos Subimos Cerramos Volvemos a abrir Bajamos Subimos Hacemos pausa Abrimos Bajamos Excelente Vamos En esta Vamos Raiti Vamos Raiti Vamos 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 Eso Vamos Eso Ay yo no puedo Vamos Vamos Respiración La respiración muy importante Va Subimos Y bajamos Excelente Vamos Esa es motivación Mire yo estoy bien motivada aquí en el estudio Vamos Vamos Atrás nos están motivando Vamos Excelente Vamos La última Eso Ok Con el último Ya estoy sudando El último Vamos Para cerrar la semana con todo Y con ese lorcito Ese lorcito Que me tienes locos ahorita Ok Desplantes Hacia atrás Ya nos enfocamos en el femoral Y glúteo Acá Vamos Volvemos La mancuerna arriba Raiti Mancuerna arriba La mancuerna arriba Vamos Despacio Excelente Vamos Siempre procurando Que la rodilla Nunca pase del plazo El pie va Vamos Eso Aquí también estamos trabajando glúteos Ajá Glúteos Y femoral Indirectamente se activa el cuadriceps también Vamos Eso Vamos Excelente Vamos Vamos Ya me dolen las piernas Vamos Raiti No se me quede Raiti Vamos Vamos Eso Vamos Una más Una más Excelente Es que mire Mire capa Mira Nosotros estamos riendo aquí con Con Carlos Porque todo el mundo está tosiendo Y con eso por hoy Estamos Terminamos la rutina Estuvo buenísimo Y mire que si me hizo sudar Carlos Y con algo totalmente poco Poco pero intenso Totalmente que estamos trabajando diferentes áreas Me dijo la parte de las piernas Bueno nos enfocamos más que todo en cuadriceps Pero vaya haciendo sentadillas Haciendo desplantes Siempre se activa lo que es el femoral Glúteos Y aductores Pero bueno no importa sudar Porque sudar es la gloria Y mire aquí Sudamos la gota gorda Por así decirlo Pero nosotros nos quedamos aquí Mira agarrando Un poquito de aire Pero continuamos con más de Café Caliente Energía en Acción Es presentado Gracias a Bimbo Estás listo para comer balanceado Y lograr todas tus metas Disfruta el gran sabor Y los beneficios De los granos enteros Bimbo Integral 100% grano entero Te hace bien Bimbo Gracias por continuar con nosotros mi gente Y hoy también les quiero platicar La importancia De complementar Las rutinas de ejercicio Con rutinas de abdominales Y para eso vamos a ver El siguiente video Te tengo un super reto De solo 30 minutos Para tonificar ese abdomen Son 6 ejercicios De alto grado de efectividad Y vamos a empezar con plancha Por un minuto Luego pasamos con giros rusos De lado a lado Por 20 repeticiones Y por último Abdominales Pasando los pies Encima de la mancuerna Por otras 20 repeticiones Y nos vamos por la segunda triserie Vamos a empezar con plancha dinámica Hacemos 10 repeticiones por brazo Y seguido de esto Nos vamos con abdominales Tijera Vamos a hacer 40 en total Es decir 20 por pierna Y por último Vamos a hacer plancha Toque de hombros Vamos a hacer 10 por brazo Y repetimos todo Por 4 veces Ya vieron esta fácil rutina Que realmente se ve más Es más fácil decirlo que hacerlo Yo los entiendo Además Créanme que a veces Yo lo intento Pero bueno Es una manera Que nosotros tenemos que hacer Para Todo tiene su sacrificio Para poder tener un abdomen plano Pero saben que También muy importante Para nuestro abdomen plano Es nuestra alimentación Entonces vamos a hablar con el chef Que nos hizo el día de hoy Para poder complementar ¿Verdad? Tanto nuestros ejercicios Con la comidita Hola Ale ¿Cómo estás? Bien Muy bien Muy bien Es que solo vi la rutina Y ya se ve Eso me estaba fijando Fíjate que algo muy importante también Que muchas veces descuidamos Es la alimentación Y nunca me voy a cambiar Me voy a arrepentir De decírselos O mencionárselos Porque muchas veces Queremos hacer mil cosas Queremos intentar mil cosas Para bajar de peso Y no funcionan Solo tenemos que hacer dos Comer bien Y hacer ejercicio Y los amigos de Bimbo Nos motivan a hacer ejercicio Y también a comer muy saludable Y por eso nos dan Ese pan integral 100% También Con grano entero Que nos va a ayudar A nuestro metabolismo Y nos va a ayudar A que funcione mejor El día de hoy Ale Este para tener Una variante Este no vamos a estar Utilizando jamón hoy Ah Sino que vamos a estar Utilizando este Hongos Aquí tengo cremini Hongo cremini Es el hongo que encontramos Comercialmente más fácil Salteado Usualmente lo cortamos En rodajas Pero lo corté En cuatro partes Para que tuviera más textura Para que sintiera Y es que tiene una textura Carnosa Cuando la cocinamos Este como se debe Así que Lo voy a utilizar El día de hoy Para rellenar el sándwich Y fue lo que nos Este dio Esta reacción Que todavía podemos Escuchar ahí Al fondo del Del set Este Pero lo importante Siempre es condimentarlo Bastante bien El hongo no tiene Este por así decirlo Un sabor base fuerte Así que mi consejo Siempre va a ser Acompañarlo De elementos bien aromáticos Y también que tengan Un buen sabor El día de hoy Le coloqué también Este unas hojas de chives Unas hojas de cebollina Ay que rico Para que tenga Un sabor herbal También bien complementario Que sea algo muy rico Y que no sea algo plano Que es algo muy importante Dime Te quiero hacer una consulta Porque muchas personas Cuando comienzan Este mundo ¿Verdad? De empezar a hacer ejercicio Y la alimentación Dicen No es que hay que eliminar Por completo El carbohidrato Y de hecho Eso no es cierto Claro que no Este Algo que tenemos Que tomar en cuenta También es que Nuestro cuerpo Necesita muchos Elementos Diferentes Y variados Este Así que siempre es bueno No es correcto Saltarse cosas Lo más prudente Es ir a un nutriólogo Para que les evalúen También cada cuerpo Es diferente Así que la dieta Que te funciona a vos No me va a funcionar a mí También Este Las mujeres Y sus cambios hormonales También influyen mucho En esto Así que no vaya a ver En internet Este Que digan Quíten los carbohidratos Y dejen de comer pan Si el pan es algo tan rico Y también algo Un pan que tenga Este Granos enteros Nos va a aportar Muchos elementos Aparte Que quizás Este Nosotros estamos ignorando Por ejemplo Grasas saludables Minerales Todos estos elementos Que tienen los granos Pan bimbo Ya lo tiene En el pan En cada una de las rebanadas Y tenemos ya La receta De el pan de hongos Una receta muy fácil De hacer Y muy rica también Si algo muy importante Como les mencionaba Es que a veces No sabemos Que consumir En el momento De ir a entrenar Entrenar piernas Entrenar brazos Con bastante peso Entonces creo que Esta es una de las opciones Más aceptadas Antes de ir al gimnasio Y ustedes tienen que recordar También Que realmente Esto Es una Creo que es un alimento Muy completo Que nos va a dar Energía Para poder realizar Nuestro ejercicio Nuestra rutina Así es Algo muy fácil De hacer Y créanme No va a requerir Tantos ingredientes El hongo También es un ingrediente Que muchas veces Tenemos mucho miedo De intentarlo Porque no es algo Típico De la cocina hondureña Pero créanme Que es algo muy bonito Los hongos son Un reino Muy interesante Que tienen muchos aportes Eso sí Ojo Hay que leer También mucho Hace muchos accidentes Con los hongos silvestres Eso sí No se lo recomendaría Para nada Incluso un experto Dudaría mucho En comer hongos del bosque Así silvestre Así que mucho 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 cuidado Lo importante Es que si lo encontramos En una tienda Va a ser Sencillo de cocinar Incluso también Un consejo El portobelo El hongo portobelo También que lo encontramos Hoy en día Bien popular Siempre le voy a aconsejar Cocinarlo siempre bien Corrobórese De que esté bien cocido Porque ese sí Puede tener ciertos elementos Que pueden ser dañinos Para la salud Si no lo cocinamos Al cien por ciento Así que El día de hoy Con buenos consejos También una buena plática De cocina saludable Pan integral Bimbo Cien por ciento Grano entero Te aporta fibra Vitaminas Y minerales Qué rico disfrutar Un pan que te hace bien Estás listo Para comer balanceado Y lograr todas tus metas Disfruta el gran sabor Y los beneficios De los granos enteros Bimbo integral Cien por ciento Grano entero Te hace bien Bimbo Energía en acción Fue presentado Gracias a Bimbo Estás listo Para comer balanceado Y lograr todas tus metas Disfruta el gran sabor Y los beneficios De los granos enteros Bimbo integral Cien por ciento Grano entero Te hace bien Bimbo Bueno familia Como yo le estaba A usted comentando En la mañanita Con la pregunta Del día Y es que Un día como hoy Es el día mundial De la lactancia materna Del uno de agosto Al siete de agosto Se está celebrando Este día Tan importante Y como yo Usted le había dicho Para mí Ir a la lactancia materna Fue una experiencia Muy bonita Yo di de mamar A mi hijo Dos años Y la verdad Que se lo quité Porque ya aparte Lo que era la pediatra Me dijo Que ya estaba muy grande Y yo me enfermé Y ocupaba usar antibióticos Entonces ya no podía Darle mamar a mi hijo Fue una experiencia Más bonita Durante todo lo que fue Ser mamá Desde pequeñito De sus iniciales Meses de vida Para mí fue muy importante Porque creó un vínculo Bien importante con mi hijo Que hasta recuerdo Que mi esposo me decía Porque él en todo momento Quería estar conmigo Solo conmigo Y no quería estar con él Y me decía No, poneme una hechicha a mí A ver si va a querer estar conmigo Me acuerdo que él así me decía Poneme una hechicha a mí Y ya vas a ver Que solo va a querer estar él conmigo Y yo le decía No amor Lo siento Pero no Ese vínculo que crea uno En madre e hijos A base de eso De la lactancia materna Es algo totalmente Inolvidable Que no se puede reemplazar Con nada Así que si usted Está embarazada Está en ese proceso Yo le digo Opte por darle Leche materna a su bebé Porque mire Son beneficios para él Durante sus seis meses Créanme que eso le va a dar mucho Le ayuda a que no se enferme De muchas enfermedades Pero bueno Lo voy a seguir hablando Porque yo le preparé Una nota bien importante Para que usted sepa Por qué se celebra esta semana Y la importancia De la lactancia materna Un día como hoy Celebramos La Semana Mundial De la Lactancia Materna Del 1 al 7 de agosto Se celebra En más de 170 países La Semana Mundial De la Lactancia Materna Cuyo objetivo Es fomentar La lactancia materna O natural Y mejorar La salud De los bebés De todo el mundo Esta Semana Mundial De la Lactancia Fue proclamada Oficialmente Por la OMS UNICEF En 1992 Coincidiendo Con el aniversario De la declaración Inocenti Formulada Por altos cargos De estas dos Organizaciones En agosto De 1990 Con el fin De proteger Promover Y respaldar La lactancia materna En el 2023 La Semana Mundial De la Lactancia Materna Se centra En el empleo Trabajo Y en como todos Los actores sociales Deben involucrarse En conseguir Un entorno Óptimo Para la lactancia Y que permita Empoderar A las familias Lo cierto Es que la lactancia Materna Exclusiva Es el mejor Alimento Que se puede dar A un bebé Recién nacido Y hasta los Seis meses De vida Cuando se inicia La alimentación Complementaria La OMS La recomienda Como un modo Exclusivo De alimentación Durante los Seis primeros Meses de vida A partir de entonces Se recomienda Seguir con la lactancia Materna Hasta los dos años Como mínimo Complementada Adecuadamente Con otros alimentos Protege al bebé De infecciones Como gastroenteritis Infecciones De las vías Respiratorias Otitis Infecciones urinarias Y otras Sobre todas Las inmunitarias Pero además Tiene efectos Beneficiosos Para el organismo De la madre Hace que la recuperación Después del parto Sea más rápida E incluso Está demostrado Que reduce el riesgo De cáncer de mama Y de ovario Toda madre Está capacitada Para amamantar A su bebé Y aunque al principio Puede suponer Un esfuerzo Y plantear Muchas dudas Esta etapa Se pasa Con un buen Asesoramiento Y mucha paciencia Y práctica Miren que muy buena Información La que nos dio Raiti Y estoy muy bien Acompañada El día de hoy Por dos doctoras Colombianas Que yo les estaba Preguntando Tras cámaras ¿Qué es? ¿Cuál ha sido su experiencia Sobre lactancia materna? Y es por eso Que hoy nos acompañan También la doctora Paula Y la doctora Janet Que ella nos va Más que todo Nos van a hablar Sobre la cultura Y la medicina natural Pero yo le quiero preguntar A la doctora Paula Sobre todo Su experiencia De dar leche materna Bueno Tengo dos hijos Maravillosos Y para mí Ha sido una de las experiencias Más bonitas La conexión Que se hace Entre mamá e hijo Es maravillosa Y por supuesto Que es de las experiencias Más bonitas Hace parte de ser mamá El trasnocho La educación Que uno le da a los hijos La crianza Verlos dar sus primeros pasos Pero en especial La mamá y el bebé Tienen esa conexión Desde que el bebé Se pega del seno Y puede tomar la leche De la mamá Así que es una conexión Maravillosa En todo lo que es El reino animal Miren que Muy buena experiencia Y usted doctora ¿Tiene bebés O todavía no? No Todavía no tengo hijos Pero soy consciente De que es una Gran experiencia Y además Es un gran alimento Para los bebés Especialmente En la etapa inicial De sus vidas Hasta los seis meses Eso es indispensable Y claro que refuerza mucho El vínculo Con la mamá Y la experiencia De la alimentación Que es una parte importante De nuestras vidas Así es Pero miren Hoy les queremos hablar De algo muy importante Que es La medicina natural Que es una medicina Que para mí Es muy buena Porque hay unas personas Que dicen O hay unos médicos En realidad Que dicen Para qué la medicina Natural Eso no les va a servir Mejor lo científico Que ya está mejor Equipado Y mejor evaluado Y ustedes Más que nadie Nos pueden explicar Qué es la medicina natural Para que todas las personas Estén conscientes Y sobre todo Estén bien informadas Sobre este tema Claro que sí Los tratamientos De medicina natural Y la medicina natural Se utiliza Desde muchísimo Tiempo atrás Es una medicina milenaria Que también se le conoce Con ese nombre Y son tratamientos Que se usan A través de raíces Cortezas Plantas Y se sacan extractos De algunos de esos Elementos tan importantes Que ayudan A tratar cualquier problema De salud O diferentes enfermedades O padecimientos Entonces por ejemplo Nos vamos años atrás Cuando nuestros abuelos O nuestras abuelas Trataban enfermedades Con diferentes tipos De plantas Pero ahora Tenemos eso que tú dijiste El apoyo científico Porque aparte de que Sean tratamientos naturales De que no son químicos Si tienen respaldo científico Y se toman en diferentes dosis Dependiendo del problema De salud del paciente Para que pueda haber La mejoría Eso es lo que hacemos Nosotros en Naturalma Todos nuestros tratamientos Son 100% naturales Y efectivos Pero el paciente Pasa con el especialista Y el especialista Dependiendo del problema De salud del paciente Es el que le dice Cómo se tiene que tomar Este tratamiento De medicina natural Por ejemplo Para tratar la diabetes Para tratar la próstata Son diferentes Digamos Problemas de salud Y el especialista Le indica Dependiendo de lo avanzado Si ya el paciente Si aplica insulina Si tiene ya cáncer De próstata Por ejemplo ¿Cómo se debe tomar El tratamiento? Para que si sea Verdaderamente efectivo Por eso es tan importante Primero la consulta Y los chequeos Con el especialista Para de ahí Poderle decir al paciente Cómo se debe tomar Los tratamientos Por otra parte ¿Cuál ha sido O cuáles son Los pacientes Más frecuentes Que le llegan A la clínica Que le dicen Mira doctora Yo tengo esto Yo tengo lo otro Y hay veces Que con la medicina Tradicional No lo puedo combatir Bueno Realmente Las enfermedades Más comunes Suelen ser La diabetes Que es una enfermedad Que prevalece mucho Por los desórdenes Alimenticios Que tenemos En la cotidianidad ¿Cierto? Y también Está muchas enfermedades Que deriva La diabetes Dados como La hipertensión Las fallas renales Problemas circulatorios Que los deriva Muchas enfermedades Que son silenciosas Y no nos damos cuenta Entonces ellas Alcanzan a Alargar Y a causar Muchos efectos secundarios En nuestro cuerpo Que no nos damos cuenta Sí Y sobre todo Aquí en Honduras Que no tenemos Un hábito alimenticio Como muy bueno Porque no tenemos Una educación nutricional Buena En el sentido De que Aquí los hondureños Comemos Solo frituras Entonces no tenemos Ese balance Al momento de comer Pero ¿Qué le dio Por venir a Honduras Y por esta clínica De medicina natural Para ayudarnos A todos los hondureños? Bueno Pusiste el ejemplo De Honduras Pero no solo en Honduras Yo englobaría Centroamérica Sí Que es donde tenemos Nuestras clínicas De medicina natural Tenemos nuestras sedes En Guatemala En El Salvador En El Salvador Aquí en Honduras Tenemos también Nuestras sedes En México Y en Colombia Y muy especialmente Aquí en Honduras Donde tenemos Dos sedes importantes En San Pedro Sula Y aquí en Tegucigalpa Entonces Por supuesto Que teníamos que venir A este bello país Ya tenemos aproximadamente Dos años De estar en el país Con nuestras sedes Y por supuesto Atendiendo a muchos pacientes Y como dijo la doctora Con estas diferentes Enfermedades Y problemas de salud Pero hay que recalcar Por ejemplo Que en Naturalma El paciente se acompaña Con tratamientos naturales Y también con guía nutricional Y todas las guías Son personalizadas Y diferentes Para diferentes problemas De salud Y el padecimiento De cada paciente Entonces Esta es una consulta integral Tenemos diferentes especialistas En diferentes problemas De salud Y por supuesto Que estamos atendiendo Con una jornada Muy especial Y muy bonita Donde la consulta Cuesta 500 lempiras Esos 500 lempiras Ya incluyen La consulta con el especialista Dependiendo el problema De salud del paciente Incluyen El examen Bioscanner 3D Que es última tecnología Donde se analiza Todo el cuerpo De pies a cabeza Exámenes de laboratorio Entrega de resultados Y la guía nutricional Personalizada Y los pacientes Nos preguntan Por teléfono Doctora Pero que cuestan Los exámenes No, eso cuesta 500 lempiras Y ya incluye todo Porque es una consulta integral Porque lo que nos interesa A nosotros como especialistas Es saber De que depende Ese problema de salud La raíz del problema Para así garantizarle Al paciente Su mejoría Y su curación Pucha La verdad es que Es una muy buena promoción Y mire usted Cafe Soso No lo duden ir Porque por 500 lempiras Usted se puede hacer Todos esos exámenes Que en otro lugar Le pueden costar Más caros Y dígame Donde están ubicados Aquí en Tegucigalpa Para que las personas Los llamen sobre todo Y los puedan ir a visitar Para que se lleven Esta grandísima promoción Claro que sí Aquí en Tegucigalpa Estamos ubicados En Colonia Las Colinas Primera calle Número 3211 Estamos atrás Del Banco de Occidente Del Boulevard Centroamérica También se pueden ubicar Por Plaza Miraflores Que nos queda muy cerca El número Para que se comuniquen Es 3309-1717 Y los esperamos Con mucho gusto Todas sus llamadas Para agendar la cita Y que se acerquen Con toda confianza Que estamos para atenderlos Aquí en Tegucigalpa ¿Qué días están? ¿O están todos los días? ¿O cuáles son sus horas? Claro que sí Tenemos atención Todos los días de la semana De lunes a viernes De 7 y media a 5 Sábados de 7 y media a 3 Y el día domingo Claro que también atendemos De 7 y media a 1 Muy bien Y doctora Paula En San Pedro Sula ¿Dónde están ubicados? ¿Y cuáles son sus números De teléfono? Por supuesto En San Pedro Sula Les esperamos Con muchísimo gusto Estamos en Barrio Los Andes Octava calle Entre 10 y 11 Avenida Norte Es muy fácil llegar Porque es muy conocido Barrio Los Andes Es una zona médica Estamos dos cuadras Noroeste Del mercado Guamilito También pueden comunicarse A la línea telefónica 3309-1717 3309-1717 Es nuestra línea nacional Para que ustedes aparten su cita Los fines de semana También tenemos esa atención Recordar que cuesta 500 lempiras Y que eso ya le incluye todo Hablamos de la consulta De los especialistas Y también De los pruebas de laboratorio Para que puedan llegar Con nosotros 3309-1717 La verdad que muchísimas gracias Yo las voy a ir a visitar Para ir a hacer unos exámenes Y usted en casita Si nos está viendo No dude en ir Para que lo puedan chequear Y que le puedan decir Qué es lo que tiene Con medicina natural Que es espectacular Y con esto Muchísimas gracias Por venir aquí A la casita de café caliente Tiene las puertas Más que abiertas Y mientras yo me quedo aquí Platicando con estas Lindas doctoras colombianas Vamos a ir a una pausa comercial Y ya regresamos con más Aquí en la casita de café caliente El premio mayor El premio mayor El premio mayor Que para ti Te lo vas a tratar Gracias familia Por su fiel sintonía Y mire que yo le traigo Unos consejitos A esta hora de la mañana Sé que a veces Es bien tedioso Lo que es Lavar la ropa Y el aseo de la casa Pero mire Con estos productos Todo eso tedioso Se vuelve Súper fácil Y es que Compra y gana Con CEDEX Surf Y UNOX Participa en el sorteo De lavadoras Refrigeradoras Y estufas Y sea uno de los ganadores Compra cualquier variedad De detergente Surf UNOX Y CEDEX En los supermercados Participantes Registra tus datos Y factura En www.promocionescedex.com No olvides guardar Tu factura En caso de ser elegido Ganador Para el reclamo De tu premio Apliquen compras De detergente CEDEX De 400 gramos A más O 900 ml A más Detergente Surf De 400 gramos A más Y detergente UNOX De 800 gramos A más Mire productos Totalmente Usted no sabe Lo rico que huelen Estos productos Lo que usted hace Huele totalmente Delicioso Yo lo uso en casa Así que se lo recomiendo Para que usted lave Su ropa Y mire Queda totalmente rico Ese olor A ropita bien olorosa Sin necesidad De que usted dice Tanto perfume Pero bueno Yo ahora le di Las buenas noticias Pero Malcom Tiene cosas muy interesantes Para todos nosotros Bueno amigos y amigas Vamos a seguir disfrutando Aquí en la casita De café caliente Como es debido Pero yo quiero Que usted tenga Unas curiosidades Acerca de este día Usted sabe que es el día De lactancia materna Si Estamos de acuerdo En eso Ok Entonces Yo tengo 5 curiosidades Para usted Para que las pueda ver Y puede informarse Mucho más En las curiosidades De la lactancia materna Tengo unas Que te van a Volar la cabeza Resuelve tus dudas Y conoce los beneficios Que tiene La leche para tu bebé Número 1 Todas las embarazadas Fabrican leche Efectivamente A partir del segundo trimestre Del embarazo Las mamás Empiezan A fabricar Calostro Incluso Algunas gestantes Pueden notar Que salen gotas de leche Del pecho Durante el embarazo Número 2 El bebé Sabe succionar Desde antes De nacer El reflejo de succión Se desarrolla Dentro del seno materno El bebé succiona Y de glute Dentro del útero líquido Amniótico Algunos bebés Succionan Tanto Que hasta Tienen hipo Número 3 No hay un solo Orificio En el pezón Por el que se expulsa La leche En el pezón Hay varias salidas De los diferentes conductos Que llevan leche Hacia el exterior A veces Cuando el bebé Suelta el pezón Bruscamente Podemos ver Diferentes zonas Del pezón Número 4 El pecho No se vacía Nunca del todo Una de las curiosidades De la lactancia materna Es que el pecho De la mamá Produce Más leche Cuando más se estimula Es decir El estímulo Regula la succión O extracción De la leche Y el vaciado De la mamá Hace que el cuerpo Identifique La necesidad De producir Mucha más leche Número 5 La leche materna Cambia de composición La composición De la leche materna Se adapta Al crecimiento De nuestro bebé De manera Que su composición No es la misma En el momento Del nacimiento Que un mes después Con esto Terminamos Algunas curiosidades Que te van A servir No te despegues De la pantalla Porque Seguimos con más Aquí En Café Caliente